Aquí os traigo un pequeño vídeo para recordaros que tenemos en el apartado de objetivos en directo Partidos del draft de invierno, en el que nos dan bastantes recompensas en la que se incluyen jugadores Y nada, justamente lo que tenemos que hacer es jugar unos 10 partidos Que podéis optar como yo, si estoy un poco más vagos, que yo lo juego contra la máquina Lo pongo en aficionado, me pongo aquí el chiringuito, me pongo otro juego Lo hago con la segunda página, estoy así, bla 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 Como la recompensa de fútbol, la verdad es que me da absolutamente igual, no sé ustedes Yo lo que busco son las recompensas, las recompensas Las recompensas de este objetivo, pues hago esas, las recompensas de este objetivo El grado, os lo voy a enseñar rápidamente Nos dan por jugar uno un sobre sencillo de fichas de draft Por jugar otro nos dan un jugador vanguardista que es Chavis Simon Por jugar dos nos dan a Marta, por jugar cuatro a David Por jugar seis nos dan un sobre cinco futbolistas oro único más 80 Por jugar un sobre cinco futbolistas oro único más 80 Por ganar uno un sobre cinco futbolistas oro único más 80 Que estos son online ya, por ganar tres nos dan lo mismo que si fuera un partido Por ganar cinco un sobre de once futbolistas oro único más 81 Ganar diez un sobre cinco futbolistas oro único más 84 Y por ganar diez lo mismo Básicamente van dando recompensas por jugar offline o offline Yo os recomiendo intentarlo online Si tú ves que tú eres un buen jugador de FIFA Yo es que soy un poquito torpe en este juego Porque la verdad es que no me adapto Vengo de muchos años de old gen Y la verdad es que el next gen no me termino de adaptar Así que nada Yo os recomiendo que lo hagáis online Porque las recompensas son mejores Bastante mejores Que no, pues hacerlo offline Y os traéis unos Os traéis Tres sobres y uno, dos, tres Tres sobres y tres jugadores Ni tan mal Nos traemos seis cosillas Así que nada También vamos avanzando en el pase ganando XP Por jugar partidos Así que nada Matamos un par de un tiro Pues nada Este sería mi vídeo para recordaros Para los que estamos despistados Me incluyo porque lo descubrí ayer Que tenemos unos partidos de invierno De invierno Que nos dan unas cuantas recompensas Así que nada No me enrollo menos Bueno, por suavemente Un saludo Un saludo